Todas las instituciones que han hecho posible que esta exposición, este seminario y todas las demás actividades que vamos a realizar sean posibles, primero la Secretaría de Paz y Convivencia de Gobierno Vasco, que gracias a una subvención de ellos pudimos traer la exposición, luego agradecer a los otros dos museos o dos centros que han acogido la exposición, como es el Museo Brunas la Encartada y la Casa de la Paz de Ayete. Es decir, esta exposición llegó el año pasado, ha estado hasta ahora en el Museo Brunas la Encartada de Malmarseda, estará aquí en Udermica hasta abril de 2016 y de abril a junio en Siburano Conjunto estará en la Casa de la Paz en Ayete. Y también es posible por la capitalidad europea, San Sebastián de 2016, ya que esta exposición y esta actividad se centra también dentro de un programa importante que tenemos con la capitalidad que se llama la Embarcada Artivista. Es un programa que hablará de artivismo, arteterapia, etcétera, que no estamos haciendo solos, que estamos haciendo junto con Garnica o Boratus y que hoy, como quien dice, es el primer hito de este programa que casi tendrá una actividad mensual. Esta empieza aquí en Garnica y seguirá, habrá otra réplica de esta de Artilleras más grande en febrero de la que ahora os voy a hablar. Bueno, igual por poner un poco en contexto cómo nace la exposición y cómo nace un poco la idea de traer esta exposición aquí, decir que yo conocí a Roberta hace un año y medio así en Hernanda del Norte porque me invitaron a dar una charla en un proyecto que tenían allí, de un proyecto europeo, Incor, en el que les interesaba saber un poco qué se había hecho en otros lugares del mundo. Allí tuvimos oportunidad de conversar y ella me explicó un poco la idea y todas las exposiciones que con estos textiles se estaban llevando a cabo en diferentes lugares del mundo y a mí me pareció una oportunidad muy bonita para abordar estos temas también aquí en Euskadi, tan necesarios y bueno, otra manera de a través del destil, a través de la postura, a través de la conversación más pausada, pues poder trabajar. Entonces, bueno, sí es verdad que tengo que reconocer que esta yo quiero que sea una excusa para que luego podamos hacer una exposición de Artilleras de Euskadi en unos meses, es decir, que sirva para que se pueda crear un taller, que nosotros vamos a hacer un taller todos los jueves de 6 a 8 aquí en el museo, es decir, toda la gente de la mitad de los alrededores o de cualquier sitio que quiera venir todas las semanas, o que cada 15 días o cada 3 semanas aquí va a poder participar y nuestra idea sería un poco que reflexionemos un poco en torno a la evidencia del conflicto vasco y que podamos tener nuevas artilleras después de esta actividad. Decir también, pues eso, que como hemos comentado, no ha estado mal más idea, estará en Guernica y luego va a ir a Gnosti, es decir, que hasta junio va a tener un perímetro largo por diferentes lugares de Euskadi y también nos parecía importante hacer un segundo encuentro de artilleras. En el año 2011 se hizo un primer encuentro de artilleras, un foro de artilleras en Cataluña. No sé que luego va a venir porque ha ido al aeropuerto pero la han desviado sentándole por la niebla y llegará un poco más tarde, nos explicará luego un poco todo el trabajo que desde Cataluña, desde San Roque y desde otros lugares se han hecho en el tema de las artilleras y nos pareció una idea bonita hacer un segundo foro de artilleras aquí en Euskadi. Entonces nuestra idea, ya tenemos las fechas y bueno, estos días nos toca trabajar un poco más profundamente en el programa que ya está bastante esbozado, pero os relato así un poco será del 26 al 28 de febrero. En principio nos gustaría que fuera además de Lernica y en Donosti, pues si es posible también un día en Vivao, por abrir un poco las posibilidades. Y sin más, paso la palabra a Roberta Bachi, que ya es la comisaria, el artífice de que estemos hoy aquí y todos y de que las artilleras estén también aquí. Quiero empezar simplemente por decir que ojalá tuviéramos todas las artilleras aquí, porque vamos a hablar de las artilleras, pero las artilleras van a hablar por sí solas en la exposición que está abajo. Entonces iremos en algún minuto, la veremos y iremos viendo las resonancias dentro de lo que vamos a dialogar acá y lo que está abajo y tú nos contará la experiencia de vivir con la exposición durante seis meses. Lo que es, si traes los muñecos y agregaremos acá. Ahora, para hoy día pensamos que mi tema era la relevancia del testimonio textil, es la construcción de paz. Y quiero especificar que voy a hablar de testimonio textil, que se ayudará de palabras si tenemos las etiquetas. Pero la clave está en por qué textil y por qué no otra forma, por qué no un video o una entrevista. Tal vez en el mismo encuentro, el que considera que eran tan parte de un equipo de... de consejeros de un proyecto grande, logramos en la Universidad de Alstead consignar, después de muchos años, que un testimonio textil es un testimonio oral. Y por lo tanto, en los archivos generales sobre el conflicto de Irlanda del Norte, se han incorporado diez testimonios textiles de mujeres que no habían dado nunca un testimonio verbal, oral o de entrevista. Por lo tanto, fue un camino muy largo, doce años, a poder consolidar este peso de la lenguaje de lenguaje y de espíritu. Ahora, ¿qué es lo que muestran estas artilleras que nacen en Chile, pero que ahora hay en muchas partes? Muestran los hechos, las experiencias que han ocurrido en sus vidas, que han cambiado las vidas. Muestran los hechos, las experiencias que han ocurrido en sus vidas. Muestran el impacto de esos hechos y muestran también la perseverancia del hecho en la vida. Vale decir que esos tres elementos, por un lado, el hecho, el impacto y la perseverancia y la experiencia de ese hecho en la vida es lo que se logra en la cultura. ¿Y por qué textil? ¿Y por qué textil? ¿Por qué, digamos, yo llego a lo textil después de trabajar cuatro años tomando testimonios en la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación de Chile, donde eran testimonios que se tomaban sobre los hechos de violación a los derechos humanos? Se los iba quedando fuera eso que el familiar, el amigo, quería contar de la vida de esa persona que ya no está hecho. Ahí se puede probar, pero había esa necesidad, yo sentía que casi traicionaba de no poner esa parte del testimonio. Así que finalmente lo poníamos, pero después se destacaba aquello que era objetivo, que llevaba a la conclusión de los hechos. Y pienso que lo textil tiene gran importancia porque vivimos todos los días vistiéndonos. Es decir, el bebé lo primero que recibe es un pañal, es un cobijo y la familia le teje. Por lo tanto, ese elemento de cotidianeidad es súper importante. La familia le hable. Pensemos también que ese textil, como lo dice muy bien una persona en Chile que trabaja en tejidos blandos, es con que lo cual hacemos la agresión a los prisioneros. Entonces le ponemos una venda textil, le ponemos un uniforme. Es decir, no nos podemos restar de los textiles en la vida. Los cotidianos estamos todos, por todos lados. Es como la comida. Es decir, en la comida tenemos también los cotidianos. Por otro lado, el textil ahora creen y la podemos tocar y tiene todo ese valor, digamos, de tacto. Logra captar el tiempo y el espacio. Cuando ustedes bajen a la exposición van a ver que hay en un tiempo, horas, horas de trabajo textil, pero también hay horas de elaboración de procesos, horas de elaboración de experiencias, de intercambios de sociencias. Hay también horas de creación artística. Porque ¿cómo ponemos algo tan terrible que nos pasa de una forma que no logremos comunicar? Conversaba con Carlos antes de venir acá, que antes de venir me volví a leer por tercera vez el libro sobre los testimonios del Sahara, que están acompañados de imágenes de pinturas. Es decir, que el testimonio solamente escrito no logra captar ese momento, esa expresión, ese... vivirlo en una palabra. Y por qué aparecen, digamos, las artilleras en las exposiciones que yo he hecho exclusivamente por eso, por llenar ese vacío que la comisión de verdad no me dejaba expresar de ninguna manera. Estaban todos los libros, estaba el informe, la situación que fue muy interesante, muy profundo, muy serio el trabajo, pero yo sentía que me quedaba coja, faltaba algo muy fundamental. Y es así que, por circunstancias de la vida, me voy a vivir a Irlanda del Norte, donde el conflicto, no se llama conflicto, se llama Big Troubles, los problemas. Y como problemas hay siempre todos los días, se minimizan. Es como que no fuera tanto, pero es tan fuerte que los muros de Melfast crecen, no se van. Yo vivo en una comunidad de 3.000 personas, y hay dos escuelas, una católica y una protestante. Una con 18 alumnos y la otra con 25. Y el bus lleva a unos primero y a otros niños después. Es decir, ¿dónde el conflicto cae? Entonces, la pregunta que se me hizo es, ¿qué podría aportar o qué otra visión podría dar para trabajar, tal vez de una manera distinta? Yo partí por decir, hablémos de conflicto. Y partimos de conflicto y usémos lo textil, porque yo sabía, habiendo 400 años de colonización inglesa en la isla, tenía que haber mucho textil. Es decir, era obvio que los ingleses habían traído la costura, los textiles y el clima que obliga a estar adentro, que habría que haber costura. Es que es lo que no había costumbre sobre conflictos. Pues hice el desafío de nueve meses de buscarlo y los encontré. Y se expusieron. Y desde ahí nacen, digamos, esto fue en el año 2004, el proceso de ir buscando testimonios textiles y después ya provocándolos. Es decir, ya no solo lo que estaba y guardado. Y en el año 2008 se hace una exposición donde los textiles católicos se muestran en áreas protestantes, entre el medio de algunos chilenos y otros, para que la gente siga la ruta de las exposiciones, porque eran nueve pasos públicos, y no dónde están estos o están los otros. Y no se decía de qué origen eran, sino que había que intervir. Y de ahí nace la formación de equipos de trabajo, porque ninguna de estas exposiciones es imposible si no hay un equipo. Hay que compartir, aquí hemos trabajado, no hemos tenido mucho tiempo, pero no hemos podido compartir intensidades y abrir espacios para el trabajo. Y tener esta exposición en Balmaceda, que es algo tan diferente acá, y después lo que será en Donostia, ¿no? La idea es que, si bien la exposición es la misma, básicamente, pero es totalmente diferente en las actividades asociadas, y en algunas piezas claves que han determinado lo que hubo en Balmaceda, que es una comunidad, y ahí tuvimos las artilleras indignadas. Una exposición completa de Barcelona, que se llama Indignadas, para animar a la gente de Balmaceda a hacer sus propias cosas. Acá tenemos tres piezas que son muy especiales, que solo vienen acá, que es para la construcción de paz, y el tema de la búsqueda permanente de la vivencia y la vida de los desaparecidos. Yo creo que me excedí en el punto, podría contar muchas cosas más, pero tal vez... Si tenemos más tiempo, quiero decir simplemente que, además de unir todo esto a esta exposición grande que se hizo en Irlanda del Norte en el año 2008, que se llamó The Art of Survival, International and Irish Quilts, vamos a tener en el año 2018 una réplica, pero con mi entrega de mi colección completa de vestíles al museo. De modo que ya no sea privado, sino que público. El hecho de que nos relacionemos en todos los espacios. Y es así como las artilleras entraron primero por el lugar modesto de los centros comunitarios y los grupos afines, después fui a golpear la puerta a la embajada chilena y dije, bueno, si hemos estado proscritos y siempre estuve protestando frente a la embajada, será tiempo de pedir un reconocimiento al trabajo de las artilleristas chilenas y hacerlo adentro. Y así tuvimos en el año 2010 una exposición de artilleras en la embajada de Chile en Londres, Nueva York, Berlín y Dublín, donde nos apropiamos de un espacio nacional, pero en un espacio donde no habíamos tenido alabanza. Después nos fuimos a trabajar en la calle. Hemos tenido exposiciones callejeras, sustancias, y hemos trabajado mucho, digamos, en los museos, como una forma de apropiarnos de la historia presente y trabajarla. Así es que lo dejo ahí. Parece que no nos pueda decir. Si os parece, bueno, todos tenéis el programa. Daría un poco de presentaciones, una media hora. Gracias.